¡Hola Cachofletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy no es nuestro mejor día porque mirad a quién tengo hoy Hoy es martes Sí, hoy martes en casa Pues sí, tengo a Martinita Está malita Pues realmente está mala desde ayer que nos llamó su tutora sobre las 12 y media o así y a mí no me consiguió localizar porque no llevaba el móvil en ese momento y llamó a Jonathan al trabajo y le dijo pues eso que Martina había vomitado un montón Sí que nos comentó que le había tomado la temperatura y que no tenía fiebre pero bueno, al final fuimos a por ella y menos mal porque estuvo ayer toda la tarde malísima vomitando con cagalera para mí que tiene que tener algún tipo de virus entomacal ¡Oye! ¡No se ha gritado! Así que nada, hoy en casa hoy no va al cole y yo ya he recogido la casa que bueno, ya sabéis que yo normalmente suelo dejar la casa recogida o sin cosas por el medio o por la noche entonces por la mañana pues lo que hago es pasar el polvo un poco pues pongo lavadoras, tiendo y freo el suelo y todo ese tipo de cosas pero bueno, lo gordo lo suelo quitar por la noche y nada esto está oscurísimo porque mía se había echado una sexta mañanera y tengo que levantar la bestiana un poco he dedicado esta mañana a cambiar sábanas pues eso, he cambiado la ropa de cama también de Martina también la ropa del baño que ahora con... no sé si os lo conté por aquí pero hace dos semanas fui al dermatólogo porque me dio un brote de acné horroroso se veía que tenía estos granitos de aquí infectados y súper mal, súper mal, súper mal fui al dermatólogo y me mandó me iba a mandar un medicamento oral pero como estoy dando lactancia no era compatible así que me ha mandado una crema que es un medicamento y la verdad es que llevo una semana con el tratamiento y de verdad, menuda diferencia me noto o sea, me noto la cara muchísimo mejor por cierto, mirad que canas tengo aquí ya ya sabéis que me salen solo canas en ese lado del pelo mirad, por aquí no tengo ni una ¿veis? no tengo canas en ninguna otra parte solo me salen aquí y tengo que ir a la peluquería a echarme el tinte porque dentro de una semana y media tengo una comunión y no es plan de ir así me voy a ir a preparar la comida y mientras os cuento es que mía tiene un día hoy horroroso yo no sé qué la pasa es que le han salido las cuatro paletas y los cuatro incisivos y las muelas las muelas de arriba y las muelas de abajo pero estos de aquí no le han salido ni los colonillos ni tal le han salido y yo creo que está a rabiar con la boca porque le están saliendo cuatro muelas de golpe y la pobre yo creo que tiene el día así cruzado por eso porque está que rabia con la boca que se me va que al final os cuento una cosa os cuento otra y me voy por la cerro de uvea y no os cuento lo que os iba a contar total que fui hace dos semanas al dermatólogo me comentó que los granitos que son de por aquí que salen en esta zona suelen ser hormonales sin embargo por ejemplo los que suelen salir por aquí suelen ser y por aquí suelen salir de la alimentación ¿vale? entonces a mí los que más me salen son aquí que son hormonales y me dijo que es algo hormonal yo le comenté que a mí me empezaron a salir los granos después de que me bajase la primera regla después del parto de Emia que me tardó en venir la regla pues no sé unos nueve meses o así muchísimo porque ya sabéis que yo sigo con la lactancia entonces como tenía estos cremios tan mal y los tenía algunos incluso infectados me mandó un medicamento que era vía oral no lo podía tomar por el hecho de que pues esté dando pecho a mí mira que va de llegar Jonathan entonces estoy con una crema que es con con un medicamento y luego pues me lavo muy bien la cara con un gel específico de piel grasa que lo compré en la farmacia hola mira me tienes que poner otra vez el tornillo ¿qué tal? como siempre ¿qué pasa pibón? bueno pues mi mañana no ha sido mejor porque Emia ya sabes que está con las muelas que le están saliendo las cuatro muelas de golpe y yo creo que le afecta el carácter porque está insoportable no hay quien la aguante si es un solepe y Martina pues ya sabes con el pacagadero y todo eso pues tampoco es que me ayude a llevar mejor la mañana y luego esta tarde al final no sé si voy a ir a mirar lo de las niñas de lo de la comunión y porque tengo que ir a tengo el vestido de las niñas para la comunión pero tengo que ir a comprarles unas rebequitas por si hace ahora por ejemplo hace 24 grados creo que ponía pero si hace fresquito pues tienen que llevar unas rebecas y también tengo que mirarle los zapatos que no tengo zapatos para ellas tengo que mirarme yo algo porque no tengo nada que ponerme para la comunión ya te has traído vasos del trabajo estamos haciendo las cuartas mercados o ya sabes grandes almacenes y tal y veis que no quedan vasos o cosas pues es porque se lo llevan todos los empleados de las cosas que regalan la marca ya no tenemos 10 vasos y nada voy a hacer arroz con di por qué di por qué porque a ver esto claro hombre esto se lava siempre esto es así vosotros o vosotras si sois las que pasáis el aspirador cuando se rompe es porque lo habéis utilizado vosotras pues yo igual si yo siempre daba los platos cuando se rompe los vasos perdona que frega siempre que me falta hoy tú pero eso no es y ayer ayer lo de la comida yo me llena de arroz blanco porque no le gustaban los champiñones que no sé bueno pues aquí está de boletos que es boletos deshidratados si ¿es el risoto? si no me parece coherente pues si esto es para unas croquetas no con las croquetas no tienen que ser así aparte me piden un montón vas a hacerte un risoto de 20 euros perdona la verdad es que el cookie do este te da un montón de ah pues había coca cola te da un montón de ideas pero bueno mermelada este voy a hacer risoto con boletos que buena pinta pone que te lleva media hora en hacerlo y 15 minutos de preparación pero bueno esto me lo va preparando Jonathan mientras que yo lo voy haciendo a ver necesitamos 8 o 10 ramitas de perejil fresco necesito pero eso es un montón fresa hay caramelo no para escuchar con caramelo pues como si fuese un plan es que hicimos ayer panacota hicimos bueno hizo Jonathan joder ahora que me di cuenta yo me hice no la vi los platos no hice panacota bueno hizo ayer Jonathan panacota vale y la cena que la hizo Jonathan bueno y quien baño las niñas quien la se le baña a las niñas siempre no es que estamos hablando ayer ayer quien baño las niñas a las ochenta y seis yo nada por lo visto ayer por la tarde Jenny y todo no 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 dinos que hicisteis ayer por la tarde a partir de las seis seis y media sabes que estaba muy mal del oído me dolía un montón es verdad es verdad no es verdad no hiciste nada es verdad no es verdad vale yo hice la cena pero las cosas hay que decirlo yo hice la cena pero si es verdad que Tamara no puso la mesa la puse yo también pero luego la ah no tampoco la quitaste la quité yo no pero a veces puso una lavadora por la noche ah no que también la puse yo no sabes perdona puse una lavadora y se le olvidó poner o sea pero la puse luego y luego como a las doce de la noche dice que no a las doce de la noche no era no era a las once era a las once y no y dice la verdad que también estaba mala con el oído un montón venga vete a la mierda se están pasando mal venga vamos a empezar a hacerlo ¿cómo que vamos? hombre no me vas a ayudar no vamos te refieres a tu y a termomil ¿no? y a mía que está ahí voy a mandarla yo voy a hacer arroz pan por mi cuenta ¿la niña come risotto? mía no mía come arroz conmigo ¿por qué? porque mía no puede comer queso a lo mejor bueno pero se lo puedo apartar no voy a hacerle arroz conmigo no estás dejando fatal en serio parece que nunca hago nada en casa y es totalmente falso pues revelate revelate ya soy todo no pues no sé a lo mejor no a ver por la mañana recogió luego estuve editando hasta las seis y media claro a ver que eso lo saben no pero que estuve mala y dormí muy mala pero que estamos con la coña bueno pero es verdad ¿no? no es verdad que estuve esa noche muy mala sí que tengo que hacer aquí la comida estaba yo también a descansar de vez en cuando una también tiene que descansar que que tengo que ir esta tarde ¿qué es? a ver ¡oh! mi niña que la tú ahí ayuda a papá a ver ¿el señor me lo estás diciendo? a ti no me lo vas a preguntar alguna vez más hace una tarde súper buena Cuchofletillas la verdad es que este tiempo que no hace ni exceso de calor ni mucho frío me encanta si no llega a ser por la alergia que ya me está empezando a dar y mucho estaba tardando ya en fin pues eso eso que tengo que ir a la agencia de viajes que no sé si os lo había comentado antes pero tenemos que ir a emitir los billetes de las vacaciones entonces bueno tengo que ir ya porque me ha dicho porque teníamos como 10 o 15 días más para para esperar a emitirlos pero nos ha comentado de que ha habido una subida de carburante o de los aviones o algo así y que podía ser que nos subiesen el precio no tengo ni idea hasta ahí tengo unas ganas de vacaciones pero estas vacaciones van a ser tan tan chulas me encantaban a ser en familia pero van a estar súper guay porque va a haber de todo un poco ¿no? va a haber van a estar muy guay muy guay cuchufletillos que tengo muchas ganas y este año nos vamos en julio que menos mal cuchufletillos porque el año pasado que fue en septiembre se me hicieron eternas las vacaciones era como madre mía madre mía pero no este año nos vamos en julio y muy guay muy guay y bueno luego tengo que ir a Parque Sur a descambiar una cosita en Sephora y nada la verdad es que tenía que aprovechar que Jonathan esta tarde libraba que ya sabéis que no pasa todos los días y así voy yo sola al centro comercial y me puedo probar las cosas tranquilamente sin niñas sin marido porque eso es otra cosa casi que Jonathan es peor que las niñas y aunque hubiésemos sido todos que no es el caso porque Martina está mal como ya sabéis Jonathan a los dos minutos de entrar a una tienda ya se pone insoportable y quiere salir y no no puedo ir de compras con él y con las niñas no me puedo probar las cosas y al final pues se cansan así que mejor que fuese yo sola así que a ver cuánto le queda el tranvío cinco minutos nada cinco minutitos aquí de espera el tranvío y luego ya cuando llegue pues ya os voy contando y ya os grabo por allí primera parada leptis la verdad es que he cogido tres prendas pero ninguna para la comunión son cosas que me han gustado ahora para cada verano pero me lo voy a probar a ver qué tal vamos a ver he cogido esta pero no sé si yo estoy aquí muy motivada porque a ver todavía no he perdido suficiente peso como para ponerme yo estas cosas sobre todo de pecho que ya sabéis que mi pecho es peculiar luego he cogido este mono que es monísimo y súper fresquito y yo que sé pues para ir a la piscina o así una tarde cualquiera pues está muy bien y estos pantalones de aquí pues mi narco chufletilla la primera prenda pero como veis yo ya tengo bastante complejo con lo de que tengo un pecho más grande que otro y no me convence aparte de que me tendría que poner una camiseta debajo obviamente vale chufletillas me he dado cuenta que una no ha venido depilada ha venido con un que otro pelillo así no os voy a enseñar pero el mono queda muy mono se ve mucho escote y eso es lo que no me llega a convencer pero es muy mono la verdad no me lo vais a ver bien puesto pero bueno que vergüenza bueno chufletillas he venido a Toast porque es la comunión de mi prima y quería un reloj por su comunión pero que fuese digital y he visto estos que son súper monos lo que pasa es que es de mujer y es un poquito más grande pero luego aquí están estos que también son monísimos se los voy a preguntar a la chica a ver bueno ahora sí la verdad es que me está costando bastante encontrar algo de vestir que me guste bueno he entrado a Verska y las tallas son ridículas o sea una L es ridícula o sea vamos me hace sentirme la persona más obesa del mundo os lo juro y bueno pero he entrado a Zara a ojear y me ha gustado esta camista me la voy a probar sí yo y las rayas sé que tengo un problema y que parece que toda mi ropa es igual pero bueno y estos vaqueros que estos son unos momjin y estos son como más como se dice pues eso más pitillo así que me lo voy a probar jope cuchufletillas estoy súper agobiada estoy en el primar y es que no veo nada nada que me guste nada que me encaje así que creo que me voy a ir ya por lo menos tengo lo de las niñas me he cogido yo un vaquero un poco la tarde desaprovechada la verdad pero bueno es que no veo nada es que no sé hay tanta gente que al final te acabas agobiando y qué horror en serio cuchufletillas podría tener un marido mejor mirad me dice cómo vas amor para ver si me queda mucho para llegar a casa digo probándome pero no veo nada tengo un cuerpo difícil me dice tienes un cuerpazo él siempre él siempre me ve perfecta qué bonito bueno chicas ya estoy en casa prácticamente y yo creo que la que más menos me ha echado es mía mi chiquitina porque como nunca nos separamos pues antes me ha oído por teléfono que ella me ha dado a llorar y me ha oído y se ha puesto a llorar así que se va a poner muy contenta de verme bueno espero que Martina y yo también espero un día me he hecho mucho de menos mía mía hola mi amor mía 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 mi vida ay 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 a ver si papi me ayuda con las bolsas y te cojo yo 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 no que pesa que pesa Marti si si que tal ay me he cansado mi camino de vuelta no es tranquilo bueno no se mancha tampoco muy largo no ay 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 ahora cojo la bolsa que es muy pequeñita que te quería enseñar lo que me he cogido bueno ya he sacado los pantalones de tiempo si son unos pantalones del Zara son unos mom jeans o sea son altitos si y bueno en otras tallas uy en otras en otras tiendas uso una 42 en esta una 44 40 42 uso depende de y para las chicas he cogido en el primer estas rebequitas para el vestido por 7 euros está bastante bien ¿verdad? guay y el reloj de mi prima ¿cuánto te ha costado? 25 también ¿no? si bueno pero son de Zara a ver si te gusta el que quería ¿no? un así deportivo moradito muy guay a mi me parece súper bonito ¿qué te parece a ti? bien lo que ella quería ya quería uno deportivo y que fuese digital o sea que tampoco sabe exactamente cuál le hemos cogido esperemos que le guste seguro que sí tú me has echado de menos uy qué cara de enfadada por favor ve me has echado de menos me voy si no me has echado de menos me voy está enfadada está muy enfadada ya tengo una lapita Johnny ya ya tengo una lapita que no se sepa bueno muchos pletíes ya hemos cenado como ya sabéis he cogido McDonald's porque he llevado un poquito tarde y nada más a ti 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 y hemos estado viendo una bueno ahora estamos viendo una serie que se llama El 3% llevamos por la segunda temporada casi acabándola porque son pocos episodios serán 10 o así sí la anterior que eran 8 más o menos y nos estaba gustando mucho pero se está volviendo un poco rara a ver como como acaba fíjate que no está doblado al español de España por decirlo de alguna manera está pero bueno se deja ver está bastante bien sí está muy bien a ver es que nosotros no estamos acostumbrados claro por ejemplo narcos hay cosas hay como palabras que no pillamos no en todas a ver narcos sí que era mucho más cerrado pero era necesario pero no está aquí el día de hoy sí porque tengo que editar el vídeo para que lo tengáis mañana apoyo aquí y no sé si mañana la haremos que por cierto me ha dicho la deba que venía con Dafne por la tarde a darle que va a dar una vuelta al parque y tal pues lo vemos ¿no? adiós bueno pues nada que si es así darle like suscribiros dejar algún comentario de alguna cosita que queráis sí nos encanta leeros y ayudad a no no le bueno yo no leo y tú ayer a partir de las 6 de la tarde no hiciste nada no me quiere a mí más porque se ha pasado conmigo toda la tarde ¿verdad que sí? cuando estás tú Mía se apega a ti pero cuando te vas yo era 3 minutitos y luego nunca casi nunca está conmigo encima siempre voy para allá para acá para allá para acá es que Mía está muy apegada a mí por cierto la semana que viene le hacen los análisis de sangre para las pruebas de la alergia en concreto él porque en junio le hacen la primera provocación si los análisis le salen de forma favorable o sea si tiene unos grados muy altos no creo que le hagan todavía la provocación pero vamos a ver esperemos que no esperemos que no pues eso Cuchofletillas hasta aquí el vlog de hoy espero que os haya gustado si es así hacednoslo saber con un buen like y suscribiros al canal comentar todo lo que queráis estamos deseando leeros en este caso a Tamara y saber vuestra opinión de de lo que tengáis que opinar si nos encanta venga adiós chao y Gracias por ver el video.